hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo aquí les mostraremos cómo asignar un arma criatura escudo u otro objeto a un determinado botón en el control de la playstation 4 entonces estoy jugando en una pc esta versión del juego es en alta definición y como he dicho anteriormente estoy usando un mando para playstation 4 entonces vamos a empezar voy a continuar cargar partida y seleccionó la última partida que es la c ok aquí les vamos a mostrar en el mando de la playstation 4 por cierto lo tengo conectado con el cable usb en la cruceta podemos darle arriba o abajo para para que aparezca un menú a la izquierda arriba a la izquierda entonces como verán antes eso en la parte superior derecha está el menú y dice atacar y saltar ok es icono azul es un escudo que está asignado al botón l1 y del lado del otro lado del lado derecho está la cerbatana y lo asigné al botón l1 el botón triángulo está asignado un objeto con él círculo podemos atacar con equis podemos saltar y con cuadrado por el momento nada entonces depende como tengas también configurado los controles ok entonces vamos a lo siguiente vamos a mostrarles cómo asignar esos objetos al botón triángulo entonces le damos a la cruceta arriba o abajo presionó ahora se me aparece un menú aquí con la misma cruceta seleccionó un objeto el objeto que quiero usar en ese momento o para ese determinada circunstancia en este caso voy a usar el armadillo de fuego y rápidamente al colocarme sobre el armadillo de fuego le doy a triángulo que seleccionó armadillo de fuego presionando triángulo y ya puedo usar esa criatura que es el armadillo de fuego entonces les voy a mostrar como presionando triángulo ya puedo usar el armadillo de fuego y lo puedo manipular con la palanca derecha del control y lo puedo activar el armadillo con el cuadrado con el botón cuadrado con el botón cuadrado con el botón cuadrado nuevamente presionó nuevamente el triángulo para liberar el armadillo de fuego y lo manipuló con la palanca derecha del mando entonces vamos a ver aquí nuevamente y al topar con una pared o al presionar cuadrado lo activas ok ahora voy a seleccionar otro objeto le doy a la cruzeta hacia arriba y selecciono burbuja esbelta es lo cambio rápido porque si no lo cambio rápido y lo dejo de dejo de seleccionar el menú desaparece rápidamente entonces por eso estoy cambiando los constantemente entonces doy a la cruzeta abajo y selecciono la burbuja y triángulo una vez seleccionado ya podemos usar esta criatura la burbuja esbelta la burbuja esbelta y como verán así pueden ustedes asignar los objetos que queráis nuevamente triángulo lo manipulo con la palanca derecha y lo activo con cuadrado ok amigos vamos a hacerlo una última vez con la cruceta doy hacia abajo selecciono ops no más ok ok hacia abajo selecciono el armadillo de fuego y le doy a perdón nuevamente armadillo de fuego triángulo una vez asignado a triángulo voy a presionar el triángulo y lo libero y lo manipulo con la palanca derecha del dual shock bueno amigos pues eso es todo espero que les haya servido y hasta pronto no 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 no